Día Quinto Ya hemos visto la vida que llevaba el niño Jesús en el seno de su purísima madre. Veamos hoy la vida que llevaba también María durante el mismo espacio de tiempo. María no cesaba de aspirar el momento en que gozaría de esa visión beatífica terrestre, la faz de Dios encarnado. Estaba a punto de ver aquella faz humana que debía iluminar el cielo durante toda la eternidad. Iba a leer el amor filial en aquellos objetos cuyos rayos deberían esparcir para siempre la felicidad en millones de elegidos. Iba a verle en la ignorancia aparente de su infancia, en los encantos particulares de la juventud y en la severidad reflexiva de la edad madura. Tal era la expectativa de María. Era inaudita en sí misma, mas no por eso dejaba de ser el tipo magnífico de toda vida cristiana. No nos contentemos con admirar a Jesús residiendo en María, sino pensemos que en nosotros también reside por esencia, potencia y presencia.